Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a reseñarte el tercer tomo de Yu-Gi-Oh! de Kazuki Takahashi, publicado en Argentina por Panini Manga, claro que sí. Además al final del video abriremos un par de sobrecitos de Pokémon Cars Evolución 6 para ver si todavía podemos conseguir a Fuecoco y el resto de los Pokémon iniciales de la nueva generación, así que vayámonos derechito al vicio. Pero como ustedes sabrán, el manga de Yu-Gi-Oh! durante sus primeros 4 volúmenes adaptan lo que hemos visto en el anime de Yu-Gi-Oh! de Bandai, claro que sí, antes de que Konami tomara las riendas, antes de que lo viéramos en TV Tokio con el duelo de monstruos, con el arco de los monstruos, así que veremos en el tercer tomito como es que Kaiba regresa como el villano de turno con el duelo de monstruos en 3D virtuales, claro que sí, pero con un par de jueguitos mortales, estrenando Kaibalandia, claro que sí. Así que vayámonos derechito al vicio, vamos a ver en la portada un Kaiba bastante joven, pero mucho más oscuro, es un Kaiba que tiene el corazón oscurecido desde la muerte de su padre y que después, tras el duelo de Yu-Gi-Oh! se va a poder liberar un poquito de eso como lo vimos en el anime. Pero además veremos que hay varios hitos, varias historias, varios detalles de este arco que en el anime se tuvo que resumir en el primer capítulo, para poder dar un paso atrás de lo que fue Yu-Gi-Oh! y empezar con la serie de duelos de monstruos. Por dentro, como verán siempre, está en ese dorado, en ese color dorado y lacado completo que está buenísimo. Y la carta, la carta de esta ocasión, la carta de Tarot número 3, es la de la Emperatriz, donde vemos a Mai Valentine ahí toda coronada, toda poderosa. Me hubiese gustado que apareciese una arpía o alguna de sus cartas ejemplares, pero bueno, la tenemos a ella y está tremendísima, claro que sí. Entonces arranquemos con este tomito. Vamos a ver que arranca con el capítulo número 26 hasta el número 40, con algunas palabras del autor y con algunas explicaciones de la carta del Tarot. En el capítulo 26, la ruleta rusa de la muerte. Vamos a ver que Yu-Gi y Soy ya son amigazos, ya caminan hacia la escuela, ya están retranquis, y vino un auto a buscarlos. En ese auto se va a encontrar Mokuba, el hermano de Kaiba, que los estaba invitando a su casa para pasarla bien, para tener una fiesta de amigos. Y ellos dicen, mmm, no me trago esto de Kaiba porque Kaiba es bastante turbina y la última vez casi nos mata. Todo por una carta. Sin embargo, una vez que entran en la mansión, van a ver que el tipo vive con mucha plata. Y ahí se da cuenta Yu-Gi de que sí, Kaiba es el heredero de una compañía súper poderosa, que al principio del manga ni lo sabíamos. O sea, ya teníamos más o menos una idea. Pero vemos que Mokuba ahí está re loquillo. Dice, eh, antes de ir a ver a Kaiba, que debe estar ocupado, ¿por qué no comemos algo? Y les entrega una mesa con forma de ruleta. Claro que sí. Y en cada una de estas comiditas se puede encontrar algo venenoso, algo que puede intoxicar al que se lo coma. Entonces les da un jueguito, un jueguito para que estén los tres juntitos ahí comiendo re amigues, pero que se van a remorir. Me acuerdo que acá, en Argentina, había una señora que se hizo famosa por envenenar a sus amigas. En una clase, en una tarde de té. Y acá Mokuba quería hacerle lo mismo a Yu-Gi para vengarse. Pero Yu-Gi se da cuenta de que Mokuba estaba utilizando un interruptor para parárselos. Entonces lo obliga, lo obliga a comerse la hamburguesa. Acá, utilizando el rompecabezas del milenio, lo obliga a comerse la hamburguesa envenenada y a caer presa de su propia trampa. El capítulo pasa rapidísimo, pero vamos a ver que en el siguiente, taratatata, vuelve a aparecer la sombra de Kaiba. La sombra del duelo en el que Yu-Gi lo traumatizó por primera vez. Ahí se despierta en su cama, todo re asustado, ah, diciendo. Pero planea vengarse, planea vengarse de Yu-Gi y se levanta para poder atenderlos con una capita de rey. Con una capita bastante rara. Y lo lleva hacia una torre que recién estaba estrenando, Kaibalandia. Una torre completa de parques de dimensiones, con diferentes jueguitos, con arcades, como si fuese el abasto, pero sin ratas. Y una vez que llega ahí, van a ver que está el abuelo encerrado. Que fue obligado a jugar con la... bueno, amenazando con la vida del pobre Yu-Gi. Amenazándolo con que iban a acabar con Yu-Gi si no jugaba. ¿Para qué? Para darle una demostración a Yu-Gi de cómo su duelo de monstruos virtualizado en esta caja. En este cubo virtual, podía traumatizar al abuelo de la misma forma que lo traumatizó la primera vez que jugó con Yu-Gi. Vamos a ver que el abuelo hace lo posible para invocar sus monstruos. El abuelo tiene un propio dragón blanco de ojos azules. El único que tiene, el que le regaló un amigo. Sin embargo, Kaiba tiene tres. El dragón blanco de ojos azules es virtualmente el monstruo más poderoso de esta temporada, con 3000 puntitos de vida. Y recuerden que en esta temporada podías invocar tus monstruos en el turno como si nada. No había monstruos de fusión, no había monstruos especiales, ni invocación especial todavía. Entonces Kaiba no solamente lo derrota, sino que lo encierra en el cubo durante 10 minutos con la esperanza de poder atormentarle y enloquecerlo por completo. Estaba re loco Kaiba. Y con esto en mente, amenaza a Yu-Gi. Con... bueno, con... Mirá la cara del pobrecillo. Mirá la cara del pobre abuelo viendo a todos estos monstruos virtualizados en frente suyo. Es como si descubriera a los furros en el VR, chat. ¡Claro que sí! Y Kaiba la voz, y Kaiba se ríe en frente de Yu-Gi. Pero lo amenaza diciéndole que va a acabar con la vida del abuelo. Si no, le gana cuatro juegos. Cuatro juegos que están dentro de su torre, a los que llamo los de ti. Vamos a ver que Yu-Gi no va a jugar solo. Yu-Gi va a contar con la ayuda de sus nuevos amigos. Ya van tres tomos, pero son sus amigos. Onda, el que te dice que onda. Y Joy, el que tiene un padre que es malísimo. Pero bueno, ¿no? Entonces arrancan los juegos en el Death Tea. Y hay público que los ve ahí, ¿viste al costadito? Que piensa que es toda una atracción. Dice... ¡Eh, qué groso que es Kaiba! Que los invita a ellos a un juego. Y en el primer juego del Death Tea, van a tener que jugar a un Laser Tag. Un juego donde te disparás con láser con el oponente. Pero, ¿a quién contrataron? A Thea. Thea fue contratada de medio tiempo, y Kaiba no sabía que era su amiga. Así que, ella los va a ayudar en este jueguito. Los viste ahí, con armaduras de Laser Tag. Re divertidos. Entonces, esto es algo que me encantaba y que me gusta mucho este arco. Que tiene diferentes juegos. Y es algo que el autor, que en paz descanse, le gustaba mucho al principio de la saga. Al principio de Juvio, era la idea de que él fuese el rey de los juegos. Y no solamente el rey del juego de cartas. Pero bueno, al final terminó triunfando más eso. Y ya conocemos el resto de la historia. El tema acá, con el juego de Laser Tag. Es que Kaiba invitó, o mejor dicho, contrató. A tres mercenarios yankees. Un coronel, un mercenario y una asesina a sueldo. O sea, re frikis. Y los disparos que le causen a la armadura de Juvio y sus amigos, que ellos no lo saben. Les va a causar terribles, terribles electrocustaciones. Como para destruirlos y quemarlos por completo. Entonces, en medio de ese juego, Juvio se tira sin saber nada todavía del riesgo que corre. Se tira encima de los demás. Le dispara. Logra acabar con uno de los sigilosos mercenarios. Ahí en medio del camino. Pero Onda se da cuenta de que su armadura empieza a chispear. Y de que puede ser peligroso para ellos. Pero Onda, ¿qué? ¿No está solo? No. ¿Onda está con un bebé pervertido? Claro que sí. El sobrino de Onda está cargado detrás suyo. Y puede hablar. Y todo el tiempo le tira a Onda a las tetas de Ketea. Y va a girate. Yugi está como re enojado, re caliente con el bebé pajero. Pero bueno, ¿por qué apuntieron un bebé? No lo sé. El tema es que cuando Onda se da cuenta de que los van a electrocutar con esos disparos. Empieza a utilizar las armas, el arma mejor dicho, que tenía Téa guardada. Porque las que tenían ellos no funcionaba. Así de tramposo era Kaiba. Que una estrategia de disparo doble con bebé en la espalda. Logra vencerlos a todos. ¿Pero qué va a pasar en el siguiente capítulo? No hables para nada. Vamos a ver qué pasará con este quinteto de héroes. Con el bebé pajas y los demás amiguetes. En el game, en el Death T2, van a ingresar en una casa embrujada. Empezando por... Vamos a ver. Empezando por un rollercoaster. Pero remortuario el rollercoaster. Vamos a ver entonces qué. Ellos pasan por ahí. Pero el tema del rollercoaster es que no se tienen que asustar. Porque también, nuevamente, tienen armaduras que los van a electrocutar si llegan a hacer algún ruido. Y es así como el guía, que fue contratado por Kaiba, que encima es su mayordomo, va a intentar hacer que ellos sufran ruidizos. Ruiditos encima. Que hagan ruiditos. Para poder morirse electrocutados. Re siniestro. Pero al final, nuestro bebé popó. Nuestro bebé popó. Acá le tiran un par de cositos para asustarlos en medio del camino. Como si fuese un rollercoaster de Disney. Así de peligroso para los chicos. El bebé popó va a salvar el día. Haciéndole tremendo popó al mayordomo. Ocasionándole acá un electrochoc por completo. ¿Pero qué va a pasar en la siguiente parte del Game T2? Por un lado vamos a ver que Yugi siente en el corazón, en las barajas de su abuelo, que fue derrotado por Kaiba, que puede vencerlo. Que tiene que utilizar su propio deck para vencer a Kaiba y así salvarlo al puro viejito que ahora está en el hospital. Pero, antes de continuar, van a ingresar en una casa abandonada, en una casa embrujada, donde Kaiba les dice que están encerrados con un asesino. Con un asesino que fue contratado por él para destruirlos. Y hay un juego, un juegazo para que tengan que escapar. Kaiba acá se presenta como una diva virtual, así en 3D, para decirles las reglas de esta casa, para asustarlos un poquito. Y ellos acceden en un juego bien al estilo El Juego del Miedo. Esto es muy al juego, o sea, El Juego del Miedo recontra, agarra este tipo de cosas japonesas, este tipo de cosas asiáticas. Y van a perder la mano aguillotinadamente si no contestan el puzle que les dio enfrente. Yugi, que es el maestro, obviamente va a lograr una forma de escapar, pero al bebé Popó lo va a agarrar el asesino que contrató Kaiba. Claro que sí, acá lo vemos que en la salida que estaba debajo de la habitación, se lo agarran al bebé Popó. A ver, vamos a ver como Yugi, Joy y los demás tienen que ingresar y buscar una forma de derrotar al asesino. Que acá vemos como Joy muestra su valentía. Termina siendo encadenado con este asesino que le quiere destruir a él y al bebé Popó. En una habitación que está lleno de trampas, en una habitación que está lleno de armas. Pero bueno, gracias a Yugi y a los demás que están fuera de esta habitación mortuaria, el propio Joy va a poder derrotar a un serial killer. O un asesino de los años 80, claro que sí. Pero, Yugi todavía sigue sintiendo que el corazón de su abuelo está sufriendo y que está corriendo peligro en el hospital. Entonces tienen que salir corriendo para el Deadly Tree. El tercer juego, el tercer juegazo. Que es una habitación cuadrada, una habitación cúbica que se encierra de golpe. Le empiezan a caer bloques como si fuesen Tetris encima. Entonces, con el conocimiento de Thea, esto está bueno porque este es un tópico que vemos en muchos Yonens. Y que también lo vimos en Hunter x Hunter en el manga, donde están en la prisión, en la torre de la prisión. Donde cada uno de los personajes tiene que utilizar alguna habilidad propia para poder surtir, para poder salir de estos problemas. Y en esta ocasión le toca a Thea que conoce el ritmo de baile, ya que ella quiere ser una bailarina. E irse a Estados Unidos, va a darse cuenta de cual es el ritmo de los bloques que van cayendo encima suyos. Que podrían aplastarlos. Y así van a encontrar una forma de salir. Pero acá pasa algo que seguramente los que vieron el anime van a recordar. Que es que Thea les dice que sin importar lo mal que se sientan, la tristeza que tengan en la vida. O que no se sientan bien para nada. Recuerden que son amigos. Y si busco una carita feliz en la mano de todos. Para que siempre recuerden que van a estar juntos sin importar lo que les pase. Pero bueno, para poder escapar entonces de esta habitación cúbica. Terminan encontrando una salida que lamentablemente termina encerrando al pobre Onda. Y el Onda se nos va. Y el Onda se queda atrapado ahí. Podría haber roto su ropa cara. Pero bueno, se quedó atrapadito. Mientras que los demás siguen su camino para poder rescatar al abuelo de Yugi. Acá nos muestra un poquito el autor la información de la carta de Tarot de la Emperatriz. Y nos narra un poco la historia de Mai Valentine. De como Mai Valentine, que acá todavía no aparece en el manga. Es un personaje que se muestra fuerte, se muestra independiente, se muestra aguerrida. Pero que gracias a Yugi va a encontrar que no tiene que ser todo el tiempo la Emperatriz. No tiene que estar todo el tiempo bajo control de todo. Y así va a poder encontrar la fuerza de la amistad y de las cosas que son invisibles y no materiales. Como lo podría tener una Emperatriz. Bastante interesante lo que nos cuenta un poco acá el autor. Pero bueno, vamos al siguiente capítulo que ya es el capítulo 34. El campo de batalla número 2. Vamos a ver a quién se van a encontrar ahora. No es nada más y nada menos que el pequeño Mokua. En un principio vamos a ver que Mokua está acá discutiendo con Kaiba porque Kaiba le dijo que Yugi tenía que enfrentarse a él sí o sí en el último juego. En el cuarto juego de esta torre. Pero Mokua le había dicho que él iba a ser el tercero en enfrentarse con Yugi. Y que de esa forma lo subestimaba y pensaba que él era débil. Mientras que Kaiba lo forrea y le dice, para mí vos siempre fuiste un pibe débil que siempre está detrás mío. Y siempre te lo he dicho, si te metes en mi camino vas a perder. De una forma recontra malvada con su propio hermano. Entonces Mokua, Mokua acá, no quiero pasar de página porque hay algo importante que contar acá. Mokua va a tratar de vencerlo a Yugi para demostrarle al hermano que sí vale la pena, que sí es fuerte y que no todo depende de él. Pero, 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 porque después vamos a ver el trauma que tiene el loquillo de Kaiba. Acá por primera vez Yugi se espera por lo que le puede pasar a su papá. Va a su abuelo. Entonces empieza a sentir que pierde el control de quién es él. Y empieza a recordar las veces que él pierde la memoria y que él se transforma en el otro yo, en el otro Yugi. Y se lo cuenta Joy y se lo cuenta Tea diciéndole que también tenía miedo de contárselos. Porque él temía que ellos se alejaran si supiesen la verdad. Tipo como, alto esquizo, pero no, 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 no. Él realmente ahora siente que puede perder el control de sí mismo. Entonces Joy le dice a los demás, no te preocupes, yo te juro que nuestra amistad vale más que esto. Nuestra amistad siempre va a permanecer. Y acá Yugi está como, yo no, sí, re feliz, re feliz. Entonces sigue adelante, se le quita el ataque de pánico. Y se encuentra en una arena de duelos nuevamente, donde hay público y todo, y en el centro hay una caja cúbica. ¿Quién nos encontraremos ahí? Acá a Mokuba, el pequeño Mokuba que lo va a enfrentar en un duelo de Capsule Monster. Recuerden que Mokuba ya se enfrentó por primera vez con Yugi en un juego de Capsule Monster. Y acá Yugi se transforma enfrente de Tea, enfrente de Yonouchi, y muestra ser el otro Yugi, la otra versión, pero esta vez tiene mucho más control. Esta vez él sí recuerda a sus amigos, ya no es solamente oscuridad como lo vemos en los primeros capítulos. Vemos entonces que Mokuba lo desafía, los amenaza con pistolas a Yonouchi y a Tea, y le dice que en este campo se va a ver en 3D por completo todos los monstruos de los Capsule Monsters. Es una versión mucho más mejorada de lo que vimos en el primer duelo que tuvieron, y es la venganza, o sea, en este tomo vamos a ver toda la venganza virtual que tiene Mokuba y que tiene Kaiba contra Yugi, utilizando sus mismos trucos, pero con tecnología. Entonces Mokuba nuevamente hace trampa para tener diferentes monstruos de nivel 5, mientras que les deja los de nivel 1 a Yugi. Yugi va a tener que utilizar las estrategias de este jueguito medio bizarro, porque cada uno tiene diferentes puntajes y diferentes habilidades, para poder vencer a 5 enemigos a la par. Y utiliza las estrategias de campo, que es muy importante en este tipo de jueguitos. Pero bueno, Mokuba no se lo va a creer que al final, en el último movimiento, termina perdiendo, que casi le ganaba, que Yugi lo destroza, que Yugi logra evolucionar, o sea, acá vemos todo lo que vemos de Capsule Monster, lo vemos en el juego de Game Boy Colors de Capsule Monsters, de Konami, para la... bueno, para Game Boy Colors, ya lo repetí, lo vamos a ver en ese estilo. Que era un estilo de juego bastante... o sea, el videojuego era bien al estilo Pokémon, al estilo Monster Ranchers, pero de la vieja escuela. Viene al estilo RPG completamente. Es un RPG de tablero, básicamente. Pero bueno, 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 acá vemos palabras del autor. Palabras del autor que nos habla un poquito sobre este arco, sobre cómo fue su arco favorito, y sobre cómo él en un principio quería terminar así, sabía que al final Yugi se tenía que enfrentar con Kaiba sí o sí, con los duelos de los monstruos, pero que no sabía cómo lo iba a continuar después. Si iba a terminar con un hasta luego, o un... nuestros amigos van a seguir teniendo aventuras. Así medio inconcluso, pero que gracias al editor, que lo apuró un poquito para que no lo hiciese tan larga, pudieron continuar con los duelos de monstruos exitosamente. Pero bueno, entonces Mokuba termina perdiendo, y Yugi... Yugi, a ver, lo va a terminar... Yugi no lo atormente en esta ocasión. Yugi sigue largo para poder enfrentarse a Kaiba directamente, pero Kaiba, medio sorete, le dice a Mokuba, no, vos te metiste en esto, y vos vas a tener que sufrir el castigo virtual por haber perdido contra Yugi. Y lo atormenta con sus monstruos virtuales dentro del cubo. Dentro del cubo de furros, claro que sí. Y es Yugi quien lo rescata, quien le da una mano y le dice que los amigos tienen que salvar a los demás cuando estén mal. Y ahí Mokuba se da cuenta de lo cruel que es Kaiba, y piensa que capaz Yugi puede derrotarlo y volverlo a su forma humilde que merece, claro que sí. Pero mientras tanto Kaiba se preocupa, se prepara, mejor dicho, para derrotar a Yugi. Vamos a ver entonces que el siguiente duelo va a ser, obviamente, al final de esta torre. ¿Y qué tipo de juego va a ser? ¡Duelo de monstruos! ¡Duelo de monstruos! ¡Duelo de monstruos! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! Es lo que esperabas. De eso se trata. Del duelo de monstruos. Y Kaiba utiliza tecnología 3D también virtual para poder meter sus monstruos, para que estén en el campo peleando junto a ellos. Invoca Gigante Hitsume Gigant. Gigante Hitsume Gigant. ¡Qué redundante que soy! Pero bueno, aparece el Cíclope gigantesco. Yugi invoca acá al dragón al lado guardián de la fortaleza. Las cartas clásicas que vemos, que vemos en sus primeros decks oficiales de Konami. Los encontramos acá, en estas primeras páginas, papá. ¡Claro que sí! Pero, en este duelo, tienen las reglas simples. Tienen 2000 puntitos de vida. Se pueden atacar en el mismo turno que invocas a tu monstruo. No hay sacrificios, ni hay monstruos. Y va, invocaciones especiales. Excepto que usés Monster Reborn. Pero bueno, vamos a ver el monstruo gusanesco, que le tira ácido. Ah, esto es algo buenísimo, porque esto es puro RPG esta carta. O sea, este juego de cartas. Si bien los dos monstruos tienen los mismos puntos de vida, van a ver que, como el dragón es tipo viento o volador, puede surfear los ataques de este monstruo ácido y sobrevivir a este ataque doble. Esto lo vemos en los primeros juegos de Yu-Gi-Oh! que fueron publicados por Konami para las primeras consolas. Para Game Boy Color, para Game Boy y para Game Boy Advance, inclusive. Incluso, incluso, para el primer juego de PlayStation, está más o menos este tipo de reglas de campos y de tipos. Pero bueno, después en el juego experto, se cambian totalmente esas reglas. Vamos a ver que invoca, entonces, caiba a su queridísimo Sagi, el payaso oscuro. Le da, mirá lo que es esto. Esto es 100% para los que juegan a Yu-Gi-Oh! La energía oscura, la primera carta que equipaba a los monstruos de tipo oscuridad, le daba, o a los fins, mejor dicho, no, no, a los de atributo oscuridad, sí. Triplicaba sus puntos de ataque. Imagínate lo derrotísimo que sería ahora. Triplicaba los puntos de ataque, o sea, era buenísimo. Después vemos que en la carta oficial solamente le daba como 600 o 300 puntos de ataque. Pero Yu-Gi empieza a darse cuenta de que no puede derrotarlo si este tiene un monstruo más poderoso. Y es así como empieza a agarrar las patas de Exodia por una parte, logra invocar a Gaia, pero en el momento en que trae a Gaia, Kaiba está acá recebadísimo, re saladix. Porque tiene al dragón blanco de ojos azules, el monstruo más poderoso virtualmente del juego, claro que sí. Empieza a destruir a su Gaia, empieza a destruir a sus monstruos en modo de defensa, que no le causa daño, pero que va a despejar el campo de Yu-Gi. Entonces Kaiba invoca a su segundo dragón blanco y dice, no, ahora ya te voy a acabar. Y Yu-Gi que está ahí medio descorazonado, invoca gracias al corazón de las cartas, por primera vez lo escuchamos en esta parte, a la cepada de la luz reveladora, claro que sí, la magia que lo va a detener durante tres turnos a sus monstruos en el campo. Pero ojo con esto, detiene a los monstruos que estuvieron en el campo con el efecto, no a los monstruos que invoca después. Y Yu-Gi pone monstruos en modo de defensa para que no lo derrote, y empieza a tener las patas, la axila, la rodillera de Exodia. Dice, ¿por qué mi abuelo puso estas cartas débiles? Y es ahí que recuerda al viejo, al abuelo que le dice, Yu-Gi, no todas las cartas son poderosas de por sí, a veces como los amigos, se tienen que juntar para poder invocar un milagro superior. Es así como él pone el corazón, el corazón completamente en el mazo. Acá Kaiba invoca a la carta del juez, para destruir las cartas que tiene en modo de defensa a Yu-Gi, y vemos por primera vez al mago oscuro acá, en este duelo, que lo destroza al juez, pero Kaiba logra invocar al tercer dragón blanco de ojos azules, que va a destruir al mago oscuro, y va a dejar con 200 puntitos de vida al pequeño Yu-Gi. Entonces Yu-Gi está ahí, frente a tres dragones blancos de ojos azules, que los otros dos ya van a poder atacar en este turno. Está re cebadísimo acá este Kaiba. Esta imagen es un póster buenísimo, si lo hacemos bien, no sé si lo encontramos online, vamos a ver si lo subimos en Instagram. Pero sí, te digo, entonces Yu-Gi está ahí, a punto de ser devorado por tres dragones blancos de ojos azules, los mostró más poderosos del duelo. Pero en esa última carta, acá vemos toda la tensión que pone el autor, Yu-Gi se siente solo, se siente aislado, se siente que está a punto de caer en la oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad, recuerda que en esa mano, en esa última carta, no está solo él, sino que están sus amigos, sus nexos, sus lazos, la amistad que han forjado desde que él pudo armar el rompecabezas del milenio. Y es así que con esa última carta, entra la esperanza y entra la posibilidad de derrotar a Kaiba. Y es así como con la cabeza de Exodia, claro que sí, va a invocarlo por completito. Acá vemos una estrella re poderosa que logra unir la fuerza oculta del poderoso Exodia. El monstruo más poderoso del duelo de monstruos, con un ataque infinito, que va a destrozar a Kaiba por completo y lo va a atormentar de un super mega ataque. Un monstruo que nadie más había invocado nunca en el juego. Eso es lo que dice el abuelo de Yugi. O sea, lo puso en su mazo y nunca lo pudo invocar. Era como re difícil en ese momento, sin cartas de agarre. Y Kaiba queda re... ¡Ah, no, mis dragones! Dice. A Yugi le muestra cómo es que termina ganando, cómo es que termina venciendo gracias a la amistad y que por lo que le hizo su abuelo tiene que sufrir un juego mental de castigo. En el cual va a destruir el corazón de Kaiba, ese rompecabezas de oscuridad que tenía por corazón y ahora Kaiba va a tener que armarlo por completo para poder volver a la normalidad. Los amigos celebran, pero ¿qué pasa con los demás? El público dice ¡Eh, Yugi! Ese cabeza de puntas le ganó a Kaiba, ¡sí! Pero el mayordomo y los demás todavía siguen armados apuntándole a Yugi y a sus amigos. ¿Qué va a hacer Shoi? ¿Cómo va a poder derrotarlo? ¿Sin poner en peligro la vida de Thea? Aparece de la nada... Un ninja, ¿no? Aparece Onda. Onda que pudo sobrevivir gracias a la ayuda de Mokuba. Que Mokuba aparece en acción, acá empiezan a pelear un poco con los pelados y los guardaespaldas y Mokuba les dice ¡No! ¡Déjenlos en paz! Ellos ganaron y Kaiba perdió. Entonces ahí más o menos como que termina bien con Yugi por lo que le hizo, por haberlo salvado del ataque de su hermano, el castigo mejor dicho. Y Mokuba le cuenta lo que le sucedió. Les dice ¡Yugi! La verdad es que Kaiba no era así antes. Nosotros... Y acá esta es la parte triste. Nosotros perdimos a nuestros padres. Teníamos solamente 10 años y tuvimos que ir a un orfanato donde nos protegíamos entre nosotros. No teníamos a nadie más. La verdad es que no la pasábamos mal. Jugábamos todo el tiempo. Es ahí como el propio Kaiba me enseñó a jugar ajedrez. Y íbamos a ser felices. Seguramente. Hasta que apareció Gozaburo Kaiba. Un poderoso millonario que entró al orfanato para poder adoptar a su sucesor. Es ahí en ese momento que todo cambió cuando Kaiba lo reta a un duelo. A un duelo de ajedrez. Sabiendo que Gozaburo le encantaba jugar a esas cosas de viejos. Y le ganó haciéndole trampa. Obviamente. Es así como terminó adoptándonos. Pero la vida de Kaiba ha sido desastrosa ya que lo forzaban todos los días a estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. ¡Claro que sí! Es así como un par de años después Kaiba terminaría tomando la empresa de Gozaburo quitándole todos sus accionistas y despidiéndolo. Donde Gozaburo no se iría fácilmente sin dejarle antes una lección a Kaiba que los perdedores tienen consecuencias. Que los perdedores no pueden vivir. Es así como al perder su empresa se suicida en frente de sus ojos. Kaiba llevaría ese ideal en su mente. Llevaría ese karma encima pensando que la derrota y la muerte es lo único que le espera a los perdedores. Pero Mokuba siente que Yugi lo puede salvar. Que lo puede salvar de esa oscuridad. Que quiere volver a ver a ese Kaiba a ese hermano que tanto quería cuando era chico. Entonces Yugi le dice en este momento Kaiba está peleando por armar el rompecasa de su corazón. En el momento en que lo termine él volverá a la normalidad. Y Mokuba sí. Mokuba va a estar esperándolo mientras tanto. Entonces al final ellos salen re felices el abuelo está bien si sobrevivimos epa el bebé paja o el bebé popó como lo quieras llamar también le está re feliz como si vamos si vamos a al hospital que hay una enfermera con un culazo no no literalmente dice eso es re paja y acá Joy le está por decir al pequeño Yugi que volvió a ser su forma infantil y feliz de siempre le está por hablar sobre el otro Yugi de que se dio cuenta de eso pero bueno le dice no nada sigamos adelante amigo pero Yugi a partir de este momento se dio cuenta de que sí de que el otro yo existía porque recuerda todo lo que sucedió durante los Dead Tees donde el otro tomó su corazón básicamente bueno entonces vemos entonces que este tercer tomito es el final de un ciclo pero no es el final de o sea todavía no terminó la parte importante de Yugi Ocero pero si la parte donde vemos la rivalidad con Kaiba donde vemos el crecimiento de Yugi donde se acepta por primera vez que tiene otra personalidad otra parte de su corazón que más adelante vamos a averiguar quién es o seguramente si viste nuestro video ya lo sabrás pero este tercer tomo tiene todo el arco de Dead Tees donde Kaiba se luce completamente como un desquiciado donde se luce completamente con sus dragones bien poderosos pero también con todos sus asesinos a sueldo contratados una locura total y te digo es buenísimo es buenísimo por donde lo mires por si te encanta el shonen si te encantan los juegos si te encanta toda esa bizarriada como no te puede encantar Yugi Ocero el tomo 3 nos encantó pero bueno comentanos debajo del video que te pareció a vos si llegaste a ver el anime de Yugi Ocero o si lo viste por Youtube como lo vimos nosotros porque seguramente está online está subtitulado te puedes encontrar con páginas como yaminofansub.com o otros traductores que tienen la serie completita y creo que Bandai ya no tiene los derechos de esa serie así que lo puedes ver online no te preocupes pero bueno vamos a ver vamos a ver comentanos siempre si sos fanático de Yugi Ocero y que otro tomo especial querés que veamos vamos a ver que carta nos sale de Pokémon ya que no todo en la vida de Yugi Ocero te lo va a decir tu papá no todo en la vida de Yugi Ocero Dragon Ball a veces puede ser Pokémon a veces puede ser otras series románticas no le de siempre al mismo tipo de anime tirale diferentes tipos pero bueno la primera carta que nos encontramos es un Starsyu brillante brillante de tipo agua débil al eléctrico a los Pokémon de tipo hierba y tiene 229 puntos de defensa y 225 de pura velocidad seguido de este es el primer Spinner Pokémon decime que no es el primer Spinner Pokémon canónico después tenemos a Bramblin que es como una especie de alga marina pero bien bien turbia es tipo planta y tipo fantasma a la vez con 251 puntitos de ataque seguido de Toxtricity aguda Toxtricity suena como una canción de como una canción de rock pero bueno es tipo tóxico y tipo eléctrico claro que sí seguido de a ver tiene 324 puntos de ataque me olvidé de decir esto seguido de la Premier Ball la Pokébola que en los juegos originales de Pokémon te lo regalan en la tienda si compras 10 Pokébolas comunes la Premier Ball te permite atrapar a un monstruo del oponente o sea derrotarlo en el combate si es tipo oscuridad tipo fantasma o tipo hielo uno no 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 esta si es una carta super esperada de la colección claro que sí la Master Ball a ver que efecto tiene si tu adversario baja un Pokémon del mismo tipo que esta Pokébola enviarlo a tu pila de descarte te rotas directamente pero sirve con tipo fuego con tipo tóxico y con tipo volador está buenísimo que nos haya salido las dos Pokébolas en un solo sobre pero me hubiese gustado que la Master Ball derrotara a todos los tipos a todos los tipos hubiese sido mortal pero bueno está bueno está bueno el efecto vamos por el siguiente sobre a ver si nos sale algún Pokémon legendario o alguno de los Pokémon iniciales de la nueva generación y la primera carta que nos encontramos es el Mastiff este Poképerro rarísimo de tipo oscuridad con 280 puntitos de ataque seguido de bueno otro monstruo turbio tipo hierba y tipo fuego a la vez Scoivijan Scoivijan sería con 360 346 puntos de ataque ya me agarró la dilexia vamos por la siguiente carta que es un Megalopuni si el Megalopuni creo que ya lo teníamos es tipo wow 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 ya nos salen tomamos otra carta es tipo normal y tipo lucha con 408 puntos de ataque y 405 de velocidad muy poderoso para este tipo de carta seguido de el Indidi macho el Indidi con cuernitos claro que si tipo psíquico y tipo normal con 251 puntos de ataque y 317 de velocidad la última carta es una Marsopa es un Walrein el Rey León Marino de los Pokémon tipo hielo y tipo agua con 306 puntitos de defensa un sobre bastante variadito pero con una poderosa Lopuni claro que si pero bueno el que más me sorprendió es la Master Ball así que la Master Ball va a ser la carta de esta semana la más grosa somos serres y si esperamos que esto te haya divertido entretenido hecho pasar el rato informado hecho recordar los viejos tiempos las primeras temporadas de Shuyo esperamos que lo veas si no lo viste todavía y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio no 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 no